¿Te sabes el del soldadito de plomo? ¡Sí! Podrías buscar a la estrella de Navidad Que ese no es su verdadero deseo Todos necesitamos salir de aquí Pero también tenemos que trabajar en equipo y con la mente clara ¿Alante 23? ¡Soy yo, la 84! ¡Mamita! Y tenía que rescatar a la princesa Elena Y me deja salir de la celda porque yo no tengo todo el día para estar aquí sentada Definitivamente, esta es una pensión llena de fantasía